Estoy en oportunidad para hablar con Víctor, que tiene un lugar de tatuaje y que es un nuevo patrocinador de Univista TV. Así que le damos la bienvenida hoy. Momentos estos difíciles, pero agradecidos de que te sumes a esta familia. Eso, primeramente, gracias por tenerme aquí. Y la verdad que, como muchos patrocinadores que tienes, no me siento en condiciones de promocionar nada. A mí lo que más me duele de toda esta historia es, primeramente, que el pueblo está sufriendo. Y esto es lo que queríamos hace muchos años y espero que se mantenga el pueblo. Lo único que pido y pedimos es que el pueblo se mantenga en las calles. Lo más jodido de toda esta historia es que falta mucha gente todavía por sumarse. Yo creo que si se suma todo el pueblo de Cuba, no hay forma humana de parar eso. Ya ahora mismo, en esta situación, yo no creo que haya forma de pararlo. Y he llamado a Cuba, he hablado con amigos que tienen miedo, pero el deber de nosotros aquí, por lo menos, es apoyarlos y decirles que salgan, que al final ellos son los que más trabajo están pasando, y los que más están sufriendo. Y espero que salgan todos. El que no ha salido, que acaba de salir y que pierda el miedo completamente. Esta es tu casa, esta es tu plataforma. Además, quiero que la gente sepa y que la gente puede encontrar en la 128 de Jalía, en la dirección que está en pantalla, pues es un lugar para soñar y para embellecer su cuerpo. Así que tendremos tiempo. Seguro. Y tendremos mucho tiempo para hablar y tendremos mucho tiempo para anunciar una oportunidad que tiene toda la gente que disfruta el mundo del tatuaje. Inclusive, tengo uno que me quiero hacer. Seguro. No puede ser muy grande. No importa, eso es lo de mano. Quiero ponerme aquí algo como quiero haber nacido en la guinera. ¿Cómo se pondrá eso? Eso lo reducimos. ¿Se puede reducir? Lili. Lili. Señores.